Es una tarea que nos tomamos, digamos, el trabajito de hacer. Lo hicimos en dos partes. Una es un relevamiento, de hecho, a los comercios del sector céntrico y otro a los trasamuntes, ¿no es cierto?, a los vecinos que llegan al centro. El primero con los comercios, bueno, eso lo hablamos un poquito también por el consejo porque a ellos les interesaba esa información. Y después nosotros quisimos agregar la otra parte. Eso lo hicimos en la última parte del año pasado, pero bueno, con un año electoral, o sea, no quisimos presentarlo, la presentación lo hicimos esta semana, tanto al consejo como al ejecutivo, como un aporte, o sea, es una actividad que hicimos, un desarrollo en 180 comercios y en 250 trasamuntes, aportando lo obtenido, digamos. ¿Qué le llamó la atención y sobre todo qué cosas en rasgos generales, lógicamente, pueden observarse? El deseo, la necesidad de que haya un estacionamiento medido, está en ambas partes, digamos, ¿no es cierto?, o sea, tanto en el comercio como en el trasamuntes, que haya un lugar libre y gratuito, pero sobre todas las cosas seguro, medianamente cerca del centro, que no es cierto, se podría proponer que sea el playón. Había un poco de dudas con respecto al tiempo del estacionamiento, si dejar 15 minutos libre y después de los 15 minutos empezar a cobrar o no, o sea, en eso no hay demasiado claro el panorama. La mayoría, si quiere, que el pago sea mediante una tarjeta a papel, digamos, con alguien ahí, o vía una aplicación celular con ambas cuestiones. La mayoría dice que si no, que es difícil estacionar en el centro, y bueno, y que da vueltas y vueltas hasta que pueda, hasta que puede lograr el lugar. La mayoría llega en auto, excepto, ¿no es cierto?, los más vecinos, ¿no es cierto?, llegar en auto y se ven con esas dificultades. También sumaron que es un gran candidato que es muy difícil estacionar. Es muy difícil estacionar los que vienen en auto. Los que vienen en moto, normalmente la dejan en los lugares asignados o donde les queda cómodo, lo mismo que los que vienen en bicicleta. Los que vienen caminando, la mayoría dice que es cómodo caminar, aunque hay un sector que dice que, bueno, que las veredas y demás hacen algún tipo de dificultad. Pero yo te digo, o sea, es amplia realmente esta observación que se hizo y está a disposición. O sea, es un aporte que hacemos para que después tanto el Ejecutivo como el Legislativo vean qué hacer.